Y mire, luego de que Jaime Cárdenas denunciara actos de corrupción y manipulación de subastas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, del cual acaba de renunciar, Ricardo Rodríguez, precisamente el exdirector del INDEP, rechazó estos señalamientos y calificó las acusaciones como temerarias. Explicó que durante su gestión a finales del 2019, la Fiscalía General de la República transfirió 4.500 joyas para su resguardo, administración y venta en subastas. Y peritos especializados se encargaron de su avalúo, por lo que no hay ningún sustento en lo dicho por Jaime Cárdenas. Hay que recordarlo, nosotros tuvimos aquí gran parte de esas joyas y ahora también haciendo memoria, yo las vi a todas en estado normal, por lo menos el tiempo que estuvieron aquí. No sé a qué es lo que se refiere específicamente Jaime Cárdenas, pero en un momento buscamos exactamente ese día que estuvimos con las joyas aquí en el estudio y todos parecían que estaban en estado normal, creo que habría que ser mucho más específicos, porque las tuve yo, me las puse yo incluso. Entonces habría que ser muy específicos en este caso, que es muy delicado sin duda. Por su parte, Marco Cortés, el líder nacional del PAN, dijo que el robo denunciado por el exdirector del INDEP, Jaime Cárdenas, al propio organismo por funcionarios federales en activo es un caso para Ripley. El panista aseguró que este caso muestra que la corrupción es tolerada en el actual gobierno y el combate a la misma es una mera simulación. Gracias.